Espero que aún estés despierta y escuches mi serenata ¿Qué te traigo en esta noche? Pues me partiste el animal Siempre dijiste quererme y que me amarías por siempre No pensé que me mentías, me engañaste nuevamente Si he venido es pa' cantarte y de ti hoy me despido Y aunque no supiste amarme no te deseo mal alguno Siempre voy a recordarte, yo jamás voy a olvidarte Y aunque pasen muchos años yo siempre voy a amarte Toquen mariachis, canten conmigo Que en esta noche me siento herido Por una ingrada que yo he querido Y que ella siempre jugó conmigo Y esto es para ti chiquita Pero que deseas hija Y en la resurrección norteña Espero que aún estés despierta y escuches mi serenata ¿Qué te traigo en esta noche? Pues me partiste el animal Siempre dijiste quererme y que me amarías por siempre No pensé que me mentías, me engañaste nuevamente Si he venido es pa' cantarte y de ti hoy me despido Y aunque no supiste amarme no te deseo mal alguno Siempre voy a recordarte, yo jamás voy a olvidarte Y aunque pasen muchos años yo siempre voy a amarte Toquen mariachis, canten conmigo Que en esta noche me siento herido Por una ingrada que yo he querido Y que ella siempre jugó conmigo Y que ella siempre jugó conmigo